Música 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 ¡Suscríbete! 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 Por qué no, por qué no ¡Oh! ¡Adena a mí, no te vas a pagar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La vida se arregló la sorpresa, sorpresa para olvidar Si no te volvías, hacia lo que vives A no se vuelve a soñar, tu volvías a ti Con lo que vives, con lo que vives, con lo que vives Cuando me enfrenta, cuando me ilusión su notar Oh, 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 yeah, oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!